Llegó el día y Maite Perrón y Yandrés Tobar se casaron. La linda pareja dio el sí en el altar empezando una nueva etapa de sus vidas. La noticia ya estaba circulando rápidamente en Twitter cuando la ex RBD inmediatamente lo publicó en su cuenta de Instagram con una fotografía luciendo su bellísimo vestido de novia al lado de su esposo con el siguiente mensaje. Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos, rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos que fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló, escribió la actriz. Muchas fotos empezaron a circular donde se anunció que la boda fue el sábado 8 de octubre. Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales dudaron del día, pues la pareja había anunciado que se casarían el domingo 9 de octubre y tal vez lo hicieron antes para evitar a la prensa. La boda se llevó a cabo en el santuario en Valle de Bravo, lugar donde se grabaron varias de las escenas de rebelde al inicio de la telenovela, cuando hicieron su primer viaje escolar antes de entrar a clases. Por supuesto no faltaron los comentarios negativos, hubo quienes dijeron que Maite se ve más repuestita y hasta señalaron que podría estar embarazada, pues la pedida de matrimonio y la boda se hizo bastante rápido. Rumores que ya habían salido antes a la luz y la misma actriz desmintió en su momento. Maite Perroni y Andrés Tobar se hicieron novios en medio del escándalo de la presunta infidelidad del productor de televisión cuando estaba casado con la actriz Claudia Martín. Muchas felicidades a los novios.